Amigos y amigos chingos, ¿cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Agárrate la peluca porque se vienen grandes chismes, grandes noticias de allá de tus tías coreanas Porque el público de Corea está ahorita muy indignado, muy enojado, principalmente el público femenino de Corea Las internautas coreanas, por supuesto que deben de estarlo Porque resulta que allá tus tías coreanas celebran la Halloween, hacen la mega fiesta de la Halloween Y resulta que un viejo nefasto, horroroso, cochino, marrano, cerdo, FIFA seguramente tenía que ser porque allá juegan mucho FIFA Allí en medio del tumulto fue captado tomándose una foto con el celular mientras una señorita iba caminando con un traje de conejita Y pues la parte de atrás de su traje era muy revelador Y entonces este vato nefasto aprovechó para tomarse una foto con el gran cabuz de mi comadre Todo esto quedó grabado en un video, en una transmisión en vivo que estaba haciendo un canal de la YouTube Entonces el público cuando vio esto se enardeció y todo esto ha generado una fuerte discusión Que Corea del Sur ha venido arrastrando desde hace varios meses atrás y desde el año pasado Con el tema de las cámaras espías, con el tema de grabar contenido o tomar fotografías a mujeres coreanas Y difundirlo dentro de la internet sin su consentimiento y además generando pues ganancias de ese material que se comparte a través de la internet Durante mediados de este año una organización de los derechos humanos cuestionó fuertemente al gobierno coreano Porque no toma acciones contundentes sobre estos delitos que se cometen allá en Corea Y de hecho fue nombrado como el epicentro de las cámaras espías Esto que sucedió recientemente pues ha traído a la mesa nuevamente esta discusión sobre que es lo que está haciendo el gobierno de Corea Para pues prevenir todas estas situaciones y que cuando sucedan pues darles el seguimiento oportuno Y que las personas que resulten culpables de este tipo de situaciones no se la libren tan fácilmente como ha sucedido recientemente También se ha hablado mucho acerca del avance tecnológico y por qué este tipo de comportamientos es tan normal dentro de Corea Y por qué la sociedad sigue aprobando estos comportamientos Y que es justamente lo que deriva en que el gobierno pues no tome acciones concretas y acciones contundentes También hermana traemos chisme de que si una idol de virtual, una idol 3D, una idol ahí androide Está ganando más que cualquier idol de K-Pop Te voy a hablar también acerca de que mis armys coreanas están bien emputecidas Porque la Hive Corporation les vuelve a hacer la gatada Mandaron ya la mercancía en cassette de Boder Se acuerdan que el cassette de Boder pues iba a salir hasta estas fechas Y también el vinil Y mucha gente se ha empezado a quejar Y han pedido devoluciones y le exigen a la agencia Pues que preste atención en los procesos de calidad Y a la hora de hacer los envíos de los productos que el fandom compra Porque resulta que les dieron gato por liebre a mis comadres Les prometieron un cassette todo muy bonito Y a la hora de la hora pues llegó un cassette muy diferente Que no era de la calidad que se prometía Y además las letras y los logotipos venían todos borrosos Y no traía el holograma original de la Hive Corporation Así que te voy a estar hablando de todo esto Agárrate tu palomita Ahorita no hay pretexto para que no veas la videa Porque estamos de la vacación por el Hawilin Y por el día de muertos Y porque todos los santos Y porque el muertito llegó a tu casa Se comió tu mole Y todo esto eh Entonces hermana Suscríbete a la canal Activa la campanita de notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Aprovechando un pequeño paréntesis Si tú eres fan de Blackpink De la Lisa Recuerda que estoy haciendo un sorteo En mi canal de Blackpink Que es Shiro Blink Te voy a dejar el link aquí en la caja de descripción Para que pues si gustas participes Dicho esto comadre Si te sale algún anuncio En este video No lo quites Velo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Más videos Con el gran chisme coreano Dicho esto Chiquita preciosa Ponte cómoda Hermana Vamos a empezar rápidamente Con este tema Que está haciendo tendencia Dentro de los foros de internet Porque resulta Que el día 29 de octubre Allá tus tías coreanas Celebran el Halloween Una fiesta muy pagana Un culto muy a Lucifer No bueno no es cierto Eso no hermanos Pero celebran la Halloween Tus comadres coreanas Y hacen el mega pachangón Y uno de los distritos Uno de los barrios Más concurridos Tanto por personas coreanas Como por extranjeros Pues es el barrio De Itaewon Donde hemos visto Grandes dramas Y Itaewon Y Itaewon es un lugar Iconico para la fiesta Es un lugar Iconico para la putería Y Itaewon es El lugar preferido Por los jóvenes Porque además De ser un lugar De mucha fiesta Es un lugar Donde también Va mucha gente Pues mira Hacer muchas cosas Porque el Halloween Allí en Corea Recientemente ha agarrado Fueros Acuérdate que mis comadres Asiáticas son budistas Y entonces esas cosas De culto a Lucifer No les gustan Pero Tus tías coreanas Adoptaron la fiesta De Halloween Como la putería Como algo para ahí Irse a divertir Para ponerse el bonito tacón La bonita minifalda La bonita pelucón Y la gente Hace y deshace Esta semana Ya ves que Se celebró Halloween Y hay un canal De Youtube Llamado Korean 4K Que es un canal Que se dedica A hacer transmisiones De los lugares De Corea O sea Va la cámara Y van recorriendo Las calles En 4K El día 29 de octubre Tu tía Corea 4K Hace una transmisión Caminando por las calles De Itaewon En esta magna fiesta De Corea Donde había Muchísima gente Ya te digo yo Que hay el rebrote De la maldita Cristo bendito Va a estar duro Espero que todas Mis comadres Que anduvieron por allá Anduvieran bien vacunadas Y con el harto cubrebocas Que yo Pues si había Bastante cubrebocas Pero andaban muy juntas Eso hormiguero Parecía eso No hombre no hermana Por eso es que Nada más la COVID No se acaba ahí En las Coreas El chiste es que En una parte De esta transmisión Se puede ver Como va caminando La gente Y de repente Hay un vato En traje de King Kong En traje de Mono de Chango Y esta como que Grabando con su celular Esta grabando así A la multitud Y de repente Ve a una persona A una chicuela Que va en un traje De conejita Pues ella Pues ella iba viviendo Su fantasía De conejita sexy Y entonces Se le veía El camuslo A mi comadre Que no este vato Horroroso Asqueroso Cerdo Se voltea inmediatamente Y se agacha Con el celular Y empieza A tomar una foto Si tu lo ves De primer momento Pareciera Que esta grabando Como la entrepierna De los vatos Que van Ah porque esta lleno De hombres ahí Y van pasando Varios hombres Y si tu de primer momento Lo ves Porque aqui yo lo tengo Pareciera que el hombre Esta grabando Un paneo De la cintura De la gente Osea como A nivel de la cintura Pero no Porque la camara Estaba activada Frontal Y si tu miras Hacia tras del vato Va pasando Mi comadre Con su trajecito De conejita sexy Y entonces Lo que hizo Este hombre asqueroso Fue tomarse una selfie Con el cabuz De mi comadre No puede pasar Porque tu Esa es una forma De violentar A una persona La persona La persona Del trajecito De conejito Ni cuenta se dio Ella si yo Y tu diras Bueno Lo hizo discretamente No El vato lo hizo Aunque medio mundo Lo estaba viendo ahí Porque dijeras No había gente El hervidero De gente que te digo Que había Y puros vatos Horrorosos Igual que el Porque estan viendo Que este nefasto Esta tomándole una foto Al cabuz De mi comadre Y nadie hace nada Al contrario Se lo quedan viendo Se ríen Y hay otro Vato horroroso Otro hombre nefasto Que hasta le hace Con la mano Así como Hey lo lograste Así le hace La señal Los huevos Le deberían de arrancar A toda esa gente Para que no se reproduzca Y no siga habiendo Gente pendeja Como esa Ay lo que horror Porque eso no se hace Y esto no es la primera vez Que pasa en Corea Es que ese es el pedo Comadre Esta no es la primera Ni la única vez Que seguramente va a pasar Allá en Corea O que ha pasado Corea del Sur Se viene enfrentando Desde hace bastante tiempo Atras En un fuerte cuestionamiento Acerca De este tipo de delitos Que allá en Corea Se le llama Molga O también conocidas Como cámara oculta O cámaras espías Y es que la tecnología Tan avanzada De mis comadres coreanas También le juega a favor A este tipo de comportamientos Porque ya sabes tú Que allá en Corea El avance tecnológico Es bastante grande Y las cámaras espías Cada vez son más pequeñitas Que ya las esconden Hasta en carritos De juguete En peluches Y que transmiten Directamente A los dispositivos De las personas Que instalan Este tipo de cámaras Para espiar a la gente Y todavía Tienen el cinismo De este contenido Venderlo A través de la internet Y entonces Están generando Ganancias Con un contenido Que además Es ilícito Y que además Constituye Un delito Y todo esto Que sucede allá en Corea No es nuevo No solamente es De el público civil De Corea Hemos visto Que celebridades También se han visto Involucradas En este tipo de cosas Como el caso Del Born in Sun Como el caso También de la otra señora La Jung 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 Que estaba metida En una sala de chats Y que compartía Contenido explícito De otras mujeres Que grababa Sin su consentimiento También lo que sucedió El año pasado De la MTH Room De este vato horroroso Que manejaba Una sala de chats En Telegram Y compartía Contenido explícito También vimos Lo que sucedió Hace un par de años No me acuerdo Si fue durante Finales de 2019 Inicios de 2020 Cuando lograron Atrapar A una persona Que viajaba Constantemente A Corea Y que grababa Mujeres Y que ese contenido Lo distribuía En otros países Asiáticos Como Filipinas Como Tailandia Como Taiwán Y que fue encontrado Allá en Corea del Sur Y que fue arrestado Corea del Sur Es el país Que mayor índice De crecimiento En este tipo De situaciones Ha presentado En los últimos años Y además Es el país Que menos Resolución Le da A este tipo De situaciones Por eso Es que durante Mediados de este año Un organismo No gubernamental Human Rights Watch Que es una Organización No gubernamental Que lucha Por los derechos humanos Calificó A Corea del Sur Como el epicentro De los De las cámaras espías Y en este artículo Que da esta organización Un artículo De casi 100 páginas Donde abordan Toda esta problemática Y donde no la abordan Únicamente Desde el punto de vista Tecnológico Político O económico Sino también Incluye la parte social Que ahí es donde Hay una gran problemática Y es que Corea del Sur Sigue presentando Ideologías Donde Pues el machismo Es demasiado Arraigado En la sociedad coreana Uno de los pronunciamientos Que hace Esta organización Dice lo siguiente La causa fundamental De los delitos Digitales En Corea del Sur Son las opiniones Y conductas dañinas Ampliamente Aceptadas por la sociedad Hacia las mujeres Y las niñas Que quiere decir esto Que pues las conductas Sociales Y las conductas Sociales Que se van Transmitiendo De generación En generación Son lo que Permiten Que no se pueda Combatir con este Tipo de situaciones ¿Por qué? Porque la sociedad De manera colectiva Sigue creyendo Que está bien Que se opine De la vida De una mujer Porque sigue creyendo Que está bien Que el hombre Pueda decidir Por una mujer También viene De un contexto Cultural En el que Pues por mucho tiempo Las mujeres coreanas Fueron sometidas Bajo el yugo De los hombres Y no solamente Sucede en Corea Sino que Este tipo de comportamientos Lo podemos ver Muy presente En las sociedades asiáticas En la sociedad Latinoamericana Se ve cabrón Pero justamente Occidente De este lado del mundo Se está trabajando Para erradicar Ese tipo de comportamientos Y para educar A la sociedad De que esos comportamientos No son los correctos Y que para ser Una sociedad Que convive De manera adecuada Se tienen que Desaprender muchas cosas Y aprender nuevas cosas Lo contrario De lo que está pasando En países asiáticos Principalmente en Corea Que justamente Este artículo Menciona Que el gobierno de Corea Pues básicamente No está haciendo nada Para cambiar Este tipo de comportamientos Que las acciones Y que los cambios políticos Que está haciendo Corea del Sur No son suficientes Para frenar Este tipo de comportamientos Como lo que sucedió El 29 de Octubre En esta fiesta masiva De Halloween Allá en las Coreas El público de Corea Está fuertemente ofendido Por esta situación Lo que sucedió El 29 de Octubre Pero también El público de Corea Está de acuerdo En que el gobierno No hace nada Y que en vez de que El gobierno de Corea Facilite el proceso A las víctimas Para poder denunciar O para poder llegar A descubrir al culpable O para que haya Un resarcimiento De los daños Todo lo contrario La policía Y el gobierno No dan las herramientas Adecuadas Y termina siendo Un proceso Aun mas doloroso Y humillante Para las personas Que se atreven A denunciar Este tipo de comportamientos Ahora tu te preguntaras Que paso con este Vato horroroso En esta fiesta de Halloween Lo agarraron No hermana No lo agarraron Y es mas El video La transmision en vivo De este canal Donde Ah porque este canal De youtube Que transmitio esto No tiene nada Que ver en este pedo Porque en este canal Unicamente se hacen Las transmisiones Y en esta transmision Que hizo el 29 de octubre Corrio la suerte De que pudiera Captar ese momento Y de que el publico Lo pudiera extraer Y hacerlo notar A través de las redes sociales Haciendo presion El video fue Primeramente puesto en privado Y ahorita el video Ya esta eliminado Pero si ustedes Van a buscar Dentro de la youtube O en medios De comunicación de Corea Esta el extracto De esta parte del video Donde se puede ver Este comportamiento De esta persona horrorosa El publico de Corea Esta muy indignado Por lo que sucede Porque ademas La gente no reacciona La gente no dice nada Estan viendo Como se esta comportando Este vato Y todavía la gente Hace como si no pasara nada Hay un vato Que hasta Le hace la señal De que muy bien Muy bien Todo esto pues Obviamente molesta al publico Porque se supone Que si estan viendo Una persona Que esta siendo agredida Y que la otra persona No se esta dando cuenta Pues lo minimo Que debes de hacer Por sentido común Es decirle al vato Oye No hagas esto Y borra eso que tienes ahi Pero pues Nadie hace nada Que es al final de cuentas Lo que indigna mas Que la sociedad Es ajena A todo este comportamiento Te digo El video ya ha sido eliminado El publico de Corea Esta muy enojado por esto Esto se revelo recientemente Dentro de los foros de Corea Y seguramente Los proximos dias Vamos a ver Si hay alguna resolucion Por parte del gobierno de Corea Por parte de las autoridades coreanas Lo que si Es que Algunos usuarios De redes sociales Identificaron a la chica Le empezaron a mandar mensajes Como diciéndole Oye Estas en una situacion Como esta No se si ya te enteraste Deberias de buscar ayuda Deberias de Evidenciar todo esto Te encuentras bien Como que mucha gente Que la identifico Le mandaron mensajes Y que supuestamente La persona Ya habia contestado Y habia dicho Que ya ha recibido Muchos mensajes Justamente Notificándole De esta situacion Pero que ella No es coreana Que no es de alla No sabe como funcionan Las leyes de Corea No sabe que es lo que Tiene que hacer Si alguien le puede ayudar Le escribió a una De las personas Que le mando mensajes Si alguien le pudiera Ayudar o asesorar Si puede Entablar acciones legales Porque si tiene la idea Y si quiere Tomar acciones legales Tambien el publico Opina que va a ser Difícil encontrar al responsable Porque Pues va disfrazado Y aunque Su disfraz Pudiera ser facilmente Localizado Porque acuerdense Que Corea del Sur Tiene una red De camaras de vigilancia Bien poderosa Y entonces De que lo encuentran Lo encuentran Pero tienen que hacer Su chambita tambien El publico si esta Bastante molesto Con esta situacion Vamos a ver Como termina todo esto Porque Esto nuevamente Pone en jaque Al gobierno de Corea Por un lado Vemos que Corea del Sur Avanza en muchos otros temas En muchos temas De entretenimiento En muchos temas De tecnología Economicos Pero En temas sociales En temas de Corea del Sur Tambien va bastante Desventajado Desventajoso Se llama Como se le dice A desventajado Ah bueno Me entendia Que barbaro comadre Ya estoy sudando Bien horrible Pero pues ni modo Y no esta haciendo calor Es por el calor De las luces Pasando a otro tema Pues resulta Que esta semana Un medio de comunicacion De alla de Corea Dijo Oigan Ya se dieron cuenta Que una influencer Que no existe Que es virtual Que es una influencer 3D Esta ganando Mas que cualquier Idol de Kpop Ya sabes Que alla tus tias Tecnologicamente Van bien avanzadas Y entonces Hay una empresa De desarrollo tecnologico Que creo A la primer influencer Virtual coreana Llamada Rossi Y dentro De los contratos Mas caros Que tienen Pues estan Contratos Para promocionar El transporte De Corea Para promocionar Marcas de lujo Marcas como Calvin Klein Marcas de cosmeticos Marcas de joyeria Bueno Se calcula Que hay alrededor De 100 marcas Que ya tienen Un contrato Con ella Y la cantidad De dinero Que generan Estos contratos Asciende A casi 800 mil Dólares Solamente En este año Comparandolo Con las ganancias De algunos Idols De kpop De agencias Muy pequeñas Pues eso es Una cantidad Estratosférica Comadre Porque Hay que tomar En cuenta Que muchos Idols De kpop De agencias Pequeñas Nunca logran Ver un centavo De ganancias De las promociones Que hacen Porque pues Acuérdense Que los idols Inician O debutan Endeudadisimos Con las agencias Estos 100 contratos Que tiene Esta idol Virtual Pudieran ser Para cualquier Otro idol De kpop Y actualmente Pues esos contratos Se los dan A esta influencer Virtual Que te digo yo Que ya tiene Una gran dinerito Y que lo peor Entonces es que Mi comadre No existe O sea Existe en la internet Existe De manera digital Pero así Física Que mi comadre Diga Ay me voy a ir A comprar un helado Con mis grandes dineros No Los que se embolsan Ese dinero Pues son los desarrolladores Los que crearon A esta influencer Virtual Ahora todo esto También ha generado Una fuerte Discusión Dentro de Corea del Sur De porque El público Y las marcas Están prefiriendo A este tipo De contenido O a los idols Digitales Como por ejemplo En el caso De un grupo De kpop Que ya hay digital En el caso De las integrantes Digitales De las spa En el caso De rossi Que es la influencer Virtual En el caso De hatsune miku Que a veces Hace también Apariciones Dentro del Corea Y ya ven que Kakao Talk Se ha asociado Con otro Con otro Desarrollador De videojuegos Para lanzar Su primer grupo De kpop Virtual Que planean Que lo debuten En los próximos Años Los medios De comunicación Se preguntan Porque las marcas Están prefiriendo Este tipo De contenido En vez de darle Esos contratos A los idols Y es porque Estos idols Virtuales No van a generar Controversia No tienen un pasado Porque justamente Una de las ventajas De estos idols Virtuales Pues es que Pueden existir En cualquier lugar En cualquier momento Pueden estar en 3 4 lugares Al mismo tiempo Y sobre todo El tema De que estos idols No van a generar Controversia O sea No tienen un pasado Que pueda salir A relucir Y que les dañe la carrera Y que haya perdidas O que pongan en mal A las marcas Porque recordemos Que durante este año Cuantos idols Cuantos actores Cuantos modelos Cuantos integrantes De grupos de K-Pop Se vieron envueltos En muchas controversias Negativas Lo cual termina Impactando A las marcas Que representan Y eso es justamente Lo que buscan las marcas Que no haya Impacto negativo En sus nombres Y una kizonsa Grabe y grave Videos Sude y sude Y apenas nos dan Un Pero ni un ¿Cuándo voy a ver yo Esa cantidad de dinero? ¡Nunca! Ay no Que bárbara Ay no hermana Como me encantaría Ser ella Pero es que no puedes Disfrutar de la dinero Pero que Que feo O sea Bueno porque Ella esta ganando Su dinero Señor productor Ella ya se embolsó Su dinero Pero no lo puede disfrutar No lo puede gastar No se puede ir a comer Una hamburguesa No se puede ir a comer Unos taquitos Con sus grandes dineros No se puede comprar Ropita cara No se puede comprar Una casa No se puede comprar Las sales del Himalaya Para embarrárselas En la cuerpa Porque ella es Ella es virtual Ella es perfecta En el internet Pero una A una le da envidia Porque una esta hasta Al tope de deudas Porque ya la copel Nada mas anda detras ¿Crees que mi comadre Esta endeudada Con la copel? ¿Crees tu? Que le debe a la copel Con la cantidad de dinero Que tiene Y ademas la vieja Ni existe pues Hermana Y pasando a otro tema Cállate la boca Porque mis comadres Army Estan bien emperradas Mis comadres Army de allá de Corea Que compraron la version De Boder En cassette Estan bien emperradas Porque cuando se anunció El lanzamiento de Boder No sabíamos Si iba a haber Lanzamiento fisico Porque Boder Inicialmente Estaba planeado Como un single digital Para Estados Unidos Pero no No sabíamos Si iba a haber Lanzamiento fisico Un par de dias despues La agencia anuncia Que unicamente Iba a haber Un lanzamiento fisico Pero en vinil Y cassette Que se iba a revelar Hasta la segunda mitad De octubre Casi principios De noviembre Luego Por la demanda Del fandom Es que se lanza La version fisica De Boder Y esto fue una estrategia Por parte de la vieja Hy-Vee Para que vendiera mas Comprara Y agotara El lanzamiento En cassette Y el lanzamiento En vinil Y ya una vez Que se anuncia La version fisica Pues todas ya habían Comprado eso Y pues ahora Había que comprar El otro Resulta que ya empezaron Los envios Alla a Corea del Sur El fandom de Corea Ya empezó a recibir El cassette Estan bien emperradas Tus tías Porque No es lo que prometieron Porque el cassette No se parece A lo que la agencia Reveló En las imágenes Promocionales Y no venía La aclaración Ahí dentro De las imágenes Promocionales De que era una imagen De referencia Sino que se suponía Que tal y como Revelaron en Weverse La version vinil Y la version cassette Así les iba a llegar Y resulta que Pues ahora no Que ahora que les llega El cassette El cassette No es cremita Sino que el cassette Es blanco No es de la misma calidad Que se prometió O sea no No trae los mismos Relieves La verdad es que Si se ve un cassette Bien a penitas O sea mira Si te hubieran prometido Desde el inicio Ese cassette blanco No pasaba nada Pero como no fue Lo que prometieron Por eso es que Ha generado mucha controversia Porque la verdad es que El cassette De Boder El que encuentras En Weverse La foto Se ve muy bonito Pero pues no tiene Nada que ver Con el cassette Que le mandaron Al fandom Y luego además De eso Deja tú el color Que no es el mismo Las letras Vienen mal impresas Las letras Vienen todas deslavadas Y es lo que El fandom Ha empezado a alegar Porque se supone Que las letras Deberían de ser negras Contrastando con el fondo Cremita De este cassette Y las letras De Boder Del logotipo de BTS Y los créditos Pues vienen como En un gris deslavado Ni siquiera es un negro Porque no es la primera vez Que Hy-V hace Este tipo de gatadas Y que manda Productos dañados Que manda Productos en mal estado O que No es lo que prometen Hace un par de meses También hubo un pedo Porque Mucha gente Compró la ropa De BTS Dentro de Weverse Y nada más Estaban comprando La ropa Por las forocards Que mandaban Y las forocards Llegaban rotas Llegaban dobladas O llegaban todas Mal impresas Hubo también Otro pedo Antes de eso De una ARMY Que compró mercancía Dentro de Weverse Y que cuando le llegó Su álbum Para sus forocards Llegó todo mochado Las páginas No venían completas Luego También ha habido pedos Con los álbumes Que habían lanzado En el pasado Big Hit Entertainment De que No venían bien pegados O que Las caras De los integrantes Venían mal cortadas Pero uno de los temas Más recientes Fue el lanzamiento No me acuerdo exactamente Que fue Pero aquí te lo voy a poner Pero llegó derretido Y hacía como que Porque era algo Que utilizaba electricidad Y que llegaba derretido El plástico Y que luego Como que se sobrecalentaba Y entonces En ese momento Hy-Vee Si respondió A todas las Creo que era una pila Creo que era una pila Recargable Y la quitó Del mercado Porque si tenía fallas Además de esto Que no es El cassette Que prometieron Y que viene De mala calidad No trae el holograma De ser un producto Original Producido por Hy-Vee Corporation No trae ese holograma Lo cual Pues no No asegura Que sea un producto Original Y si al rato Porque se supone Que esto se vendió Como producto De colección Como un producto Limitado Y si al rato Los fanáticos Quieren vender Esta colección No quieren vender Este producto Al no traer un holograma Pues no se puede asegurar Su procedencia Lícita Su procedencia Original Y puede haber Réplicas Y entonces Pues eso Baja el coste De ser un producto Limitado De ser un producto De colección Por eso debe de traer El holograma El fandom de Corea Si está bastante Atacado Y es comprensible Porque no te están O sea No te lo están regalando Tú estás comprando algo Y tú esperas Que eso que estás comprando Sea de calidad Y cumpla con las especificaciones Que te prometen En la página Donde lo compraste Porque no te lo están regalando Y porque dos pesos No cuesta Y pues nada Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Dejen aquí abajo En los comentarios Ustedes que opinan De todo esto Que ha estado pasando Allí en las Coreas Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye